¿Qué? Hay 300 Hay más 320 Hay 320 420 ¿Quién? ¿Usted? Tengo 400 Hay 400 Hay 400 4 9 500 Hay 750 Hay 650 Hay 600 Hay 600 ¿600? Hay 600 Hay 650 Hay 650 Hay 750 Hay 700 Hay 750 Hay 750 Hay 150 Hay 150 ¿Cuánto? 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 Tengo 900 Tengo 900 Tengo 800 Tengo 800 Tengo 800 Hay 150 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 Hay 250 Hay 150 Hay 150 Hay 150 Hay 150 Hay 250 Hay mil trescientos, hay mil trescientos, hay mil cuatrocientos, hay mil cuatrocientos, hay mil cuatrocientos, parece a los grandes mil, ¿cuánto? Dígame, mil cuatrocientos, de los mil trescientos, de los mil триcientos, de los mil trescientos, de los mil trescientos, de los mil cuatrocientos... 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.900, 1.900. hay 1.900 para este alabanza de un par de la tierra, ¿verdad? de 1.900, de 1.900, de 1.900 hay 2.000, 2.000 a alguien, 2.000 para este alabanza de un par de la tierra, ¿verdad? a conseguir... última oportunidad, última oportunidad a conseguir... cinco mil novecientos. Uno, dos... Dos, tres. Sigo dos mil... ¿qué crees yo? No, 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 no. No, 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 no.